Hola, soy Sócrates el guitarrista y hoy día les voy a mostrar parte de la grabación de las sesiones de guitarra. Hoy día comienzo con las guitarras y espero les guste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!